Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Royal Drawing, yo soy Elihu J.A. y espero que estén super bien el día de hoy ya que pues, hoy voy a hacer digamos, voy a probar una técnica diferente a lo que he estado haciendo esto lo vi en un canal en Youtube que me puso a pensar de algo o sea, tu creerás que son solamente dibujos o que no son cosas que no aportan nada, son cosas muy simples, estos son garabatos o cosas así y yo vi que en su canal hace mucho de este tipo de pues de contenido, prueba lo que son las plumas y hace este tipo de de obras y pues quise, bueno, probarlo para ver que tal si me salía, si era difícil, si era complicado o no el canal es Peter Draws le voy a dejar el link aquí abajo para que vayan y chequen su contenido está muy entretenido mientras hace dibujos él está pues contando dando su opinión sobre algunos temas acerca del arte o de algunos materiales que prueba por ejemplo esta pluma que yo le hice que yo hice el unboxing en el video pasado y estuve haciendo algunas pruebas quise hacer este tipo de arte hoy y pues la verdad no es muy complicado pero si es muy tardado la verdad se disfruta mucho es muy padre porque no sé como que te desestresa un poco esta de la pluma es la Univolt Signo por los que no han visto el otro video de materiales que compré hace poco ahí tengo más materiales pero esta es la Univolt Signo de 1.38 milímetros es color negro como podrán ver y la verdad está muy interesante espero que les guste el video tanto como a mí me gustó hacer este dibujo y vayan a checar también el canal de Peter Rose y vayan comentenle que pues yo los mandé ¿no? espero que se encuentren súper bien y pues por el momento es todo amigos nos vemos en el próximo video like si les gustó comenten que tal les pareció este este nuevo reto o o o esta este intento que hice de hacer este tipo de dibujo y pues suscríbanse al canal para para ver más videos de otro tipo o de este tipo espero que que comenten y me siguen en mis redes sociales también soy Royal Drawing y pues nos vemos en el próximo amigos bye